Me dicen el desaparecido, cuando llega y hace aire Volando, vengo, volando, voy, deprisa, deprisa, rumbo, venido Cuando me buscan un pastor, cuando me encuentran yo no soy El que es tan breve porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, cuando las madres no cantan Me dicen el desaparecido, pensando en la vida Yo llevo en el mundo, que no me dejan respirar Llevo en el alma un camino, de fumar cuando caiga ¿Cuándo llegaré? 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 Perdido en el siglo Buscando un ideal Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, besando en la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor, pero no deja de rolar Me llego en el alma un camino, pero no deja de rolar Cuando llegané? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Buscando un ideal Buscando un ideal ¡Vaite la otra vez! ¡Viva la otra vez! ¡Vaite 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 la otra vez! ¡Vaite! ¡Va! ¡Vaite la otra vez! 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 ¡Va! 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 ¡Va!